Nos encontramos en un puente, como pueden ver, que pertenece al hotel Ramada Herradura de la ciudad de San José, Costa Rica. Esta noche nos toca, por fortuna, participar en la Teletón local. Y me apuro porque viene un montón de gente. Y entonces vamos a ir a dar una entrevista ahorita para Radio Disney. Ese es Carlos Ustadita. Ustedes lo conocen, el famosísimo Carlos, mi pianista, mío y de muchas bandas de jazz y de funk y de todo. Y vamos a hacer esta entrevista con Radio Disney y después tenemos break hasta la noche. Como a las 10 de la noche nos toca participar. Un poco de belleza local. Y nada más. Un beso desde Costa Rica. Está muy rico el clima. Dicen que hace frío, pero aquí no hace frío. Adiós. El tiempo y los viajes y todo eso. A veces no, ni siquiera lo hacemos por gente cercana. Ahora hacerlo por gente que no conoce, pues se agradece mucho. Y aquí quedan los discos de Janina y de Henry. Y vamos a estar atentos. ¿En qué mes sale tu disco? En E25 sale en México. Espero que también aquí simultáneamente. Y bueno, muy emocionado. Espero que les guste. De verdad esté hecho con todo corazón y con todas las ganas de que tenga un lugarcito ahí entre sus discos. Y con mi vida de conciertos o así. Sí, la idea es venir y ir a muchos lugares que no he ido hace tiempo. Que me dicen cuándo vienes, cuándo vienes. Y la verdad que volverme a enfrentar al público acá. Y sobre todo con un disco que me siento muy orgulloso de tener. Va a ser espectacular. Ya tuve una probadita. Pero quiero traer a mi banda y hacer el show como lo tenemos planado. Bueno, esto es tu casa. Venimos caminando las hermosas calles de San José, Costa Rica. Porque vamos a dejar Propinga en el restaurante. Sí, por el otro. Se va a romper su madre. Sí, está a punto de romperse su mauser porque va caminando de espaldas. Pero nos dirigimos a ese restaurante y al rato nos íbamos a tocar. Nos toca como a las 11 en la noche en el cierre. Y no nos dejan hacer en vivo. Él va a tocar, nosotros vamos a hacer playback. Ojalá que podamos tocar todos. Ya les avisamos si nos dejaron tocar o no. Adiós. Antes de que se mate aquí mi camarero. Y de 4 a 3 a 2. Se redujo el tiempo de la Teletón. Así que haremos dos canciones. Solo dos. Solo dos porque parece que ahí están apretados con la programación. Entonces vamos a hacer dos. Y pues debido a complicaciones técnicas. Además, este muchacho de aquí, como dicen en mi pueblo, se va a hacer pato. Ese va a ser el acto más interesante. Más que la cantada, la transformación de Carlitos en pato. Se va a hacer pato. No va a tocar. No va a hacer nada. Va a fingir vulgarmente que toca el piano. Eso pasa a veces, desgraciadamente. Por más que intentamos lograrlo de otra manera. Y el muchacho de acá se va a hacer medio pato nada más. O como dicen, se le van a poner... ¿Cómo? ¿Ese como eran las pelos de... ¿Cómo? Los pelos de gallina. Exactamente. O sea, se va a hacer medio pato nada más. Y bueno, yo... Pues sí, yo sí. Yo creo que sí. Yo no me voy a hacer pato. Yo sí tengo que cantar. Pero bueno, la verdad que... Sabemos que a veces los programas de televisión son así. Y lo hacemos con todo el amor del mundo. Porque es una buena causa. Hay un montón de chavitos que... Que siempre necesitan un montón de cosas. Así que para eso estamos. Para eso es la música. Y además no nos vienen mal unos días en Costa Rica. Y menos cuando las máquinas del casino... Reaccionan de manera positiva. Como me acaban de comentar hace un momento. Felicidades, por cierto. Así que bueno. Un viaje productivo, sin duda. Económicamente. Y espero que la toca salga muy bien. Al rato, pues ahí les enseñamos. Aunque sea dos o tres escenas del toquín. Que esperamos sea todo un éxito. Y al rato después, como es sábado. A ver a dónde nos vamos por ahí. A beber unos ricos vinos chilenos. Adiós. Felicidades, por cierto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!